...país café señor Rob, despierta tu vida Compra todo lo que siempre has querido con los 54 mil millones de balotón Y los 13 mil millones de revancha, baloto revancha Autoriza por juegos Bien, bien, ven a cantar, es la hora de cuidar a mi cabeza Cabeza en la que crece mi pelo tan bonito, cabeza que me hace todo imaginar La camiseta de los niños es muy especial, por eso Johnson se ve una línea exclusiva para ellos En la cabeza de un niño, solo lo que es para niños Llega el mes de la avena Quaker, la avena más vendida en Colombia Y para celebrarlo te regalamos el 15% de descuento en todas nuestras avenas Para que le prepares a tu familia las recetas más deliciosas con avena de verdad, verdad Encuéntralo ya en supermercados y cadenas nacionales participantes El descuento aplica solo de viernes a domingo durante el mes de agosto Los 5 mil millones de revanchas No, como no hay dinero En esta caverna no hay dinero No, lo que hay es armas y material de intendencia Regreso a la huaca, la serie de TV1 a las 11 y 30 de la mañana. Estamos viendo noticias RCD. Vigencia, llega a su reta final. Fue un accidente. Hay algo. Hay una vuelta que avanza hacia la maldad y la justicia. Voy a descansar. No sé qué preocupes.